Imponentes paquetes apilados en el frontis de la sede de la policía antidrogas, resultado de un intenso trabajo de inteligencia y operativos simultáneos en Chincha, Cañete, Surco, Jicamarca y Atevitarte. Cada paquete está en un poco más de un kilo, estamos hablando de 446 paquetes que dan 459 kilos de clorhidrato de cocaína. El hallazgo más importante se produjo en el distrito de Grosio, Prado, Chincha Alta. La ilegal mercadería se encontraba enterrada en una caleta. Un día después, a la altura del kilómetro 168, se halló también sepuntada más droga distribuida en paquetes tipo ladrillos. Casi 460 kilos decomisados, además de 15.600 soles en efectivo. Ocho personas cayeron en diversas intervenciones, entre ellos tres bolivianos. Este es en materia de investigación, es un proceso investigatorio que tenemos que llevar con la reserva del caso porque tiene que tener sus ramificaciones. Entonces tenemos que explotar toda la información que tenemos con el objeto de poder esclarecer el hecho totalmente y sobre todo detener a toda la organización, sobre todo a los niveles más altos que tengan dentro de su estructura. Todo lo incautado alcanza en nuestro país los 100 mil dólares, pero una vez fuera, en Estados Unidos, por ejemplo, duplicaría su precio. Ni qué decir, de destinos como Europa o Asia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!